Yo no sé por qué tú me haces tanto de mal Si yo tan solo quiero amar Solo sé que estoy perdido Si en todo no puedo amarte Tendremos un camino a las festas El amor se define en visión Todas descubrí la vela en tu corazón Yo no sé por qué tú me haces tantos problemas Yo tan solo quiero amar Te solo sé que estoy perdido Si en todo no puedo amarte Tendremos un camino a la respuesta El amor, tiembla en tu intuición Podrás descubrir la vida dentro de tu corazón No sé por qué tú me haces tanto de mal Tendremos un camino a la respuesta Tendremos un camino a la respuesta